Y a todos se ha dicho y a todo está escrito Y a todos lo saben que más les platico Un hombre bragado, canijo y maldito Hijo de los llanos y del cajoncito Hasta Pancho Villa, justicia bajente Gente inconveniente, traidores corrientes Aunque no soy vía, también soy valiente Y cuando me buscan, lo ubico, levanto Tortura, ejecuto y entierro en caliente Yo no era maldito, los perros me hicieron Era un campesino y también ganadero Al matar a mi hijo no saben que hicieron Querían ver al diablo pues lo consiguieron Hijo tan querido eres solo un recuerdo Un acordeón triste quedó sin su dueño Pero los contrarios ya están en el juego Los mandes sin ojos, sin piernas, sin brazos Y en varios pedazos al mismito infierno Y que se oiga bonito, bonito Sanacosteño Tiene más noticias, gritaba el debate Él contra los guayos, sangriento bombate Nos vimos las caras, más no hubo debate Cuando los rodientes no quisieron toparse Compadrito, hermano y amigo muy fiel Aunque ahora lo extraño, pronto lo veré Su gente lo espera y su trono también Recibo un saludo de los que lo aprecian No cuida, protéguenos si están con usted Yo no era maldito, los perros me hicieron Yo era un campesino y también ganadero Al matar a mi hijo no saben que hicieron Querían ver al diablo pues lo consiguieron Hijo tan querido eres solo un recuerdo Un acordeón triste quedó sin su dueño Pero los contrarios ya están en el juego Los mandes sin ojos, sin piernas, sin brazos Y en varios pedazos al mismito infierno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!